El Ayuntamiento de Alcobendas acaba de anunciar que no va a cobrar los recibos de actividades suspendidas por este estado de alarma que todos vivimos. Es decir, hay una serie de servicios que habitualmente se ofrecen en este ayuntamiento y no se van a cobrar y se van a facilitar incluso las devoluciones. Pero mejor que no lo cuente su vicealcalde, Miguel Ángel Arran. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, estamos bien en casa, como la mayoría de los vecinos de Alcobendas, cosa que es agradecer la gran sensibilización que tienen nuestros vecinos. Desde luego son ejemplares a la hora de cumplir con este confinamiento que nos toca vivir a todos, pero por el bien de todos. Vicealcalde, cuéntanos un poco los detalles de este anuncio que habéis hecho sobre devolver recibos, no cobrar, etc. Sí, nosotros desde el Ayuntamiento de Alcobendas, el Gobierno Partido Socialista Ciudadanos, seguimos tomando medidas sobre todo para aliviar la economía y sobre todo para mitigar los efectos económicos que pueda producir esta crisis de coronavirus. Y el siguiente paso que vamos a dar, ya la semana pasada hablamos del aplazamiento del cobro de los impuestos municipales. En esta ocasión lo que vamos a hacer es no girar los recibos, no cargar los recibos de los diferentes servicios e instalaciones municipales a nuestros vecinos, como puede ser el abono de corte, la escuela de música, los cursos de la Universidad Popular. En principio no vamos a girar estos recibos, puesto que estos servicios no están abiertos para poder atender a los vecinos. Eso por un lado, y por otro lado lo que vamos a hacer es dar la posibilidad de poder pedir la devolución de la parte proporcional de los días que han estado cerrados estos servicios y que nuestros vecinos no han podido disfrutar de los mismos. Es muy importante, vicealcalde, se lo digo porque ayer mismo estuve hablando con mis padres, que son unas personas mayores, y a veces las personas mayores no tienen tan claro muchas veces todos estos asuntos. Me preguntaban que les tocaba renovar el DNI y que dónde podían hacerlo. Yo les dije, no, no, todo se para. Las cuestiones administrativas no caducan. Este mensaje es muy importante, ¿verdad? Sobre todo porque la gente que estamos medianamente informadas, estamos al día, pero hay mucha persona mayor que tiene sus dudas, ¿no? Es lógico, ¿no? Hay que reforzar un poco el mensaje y decir que la gente no salga de casa, nada más que para lo imprescindible, que es la alimentación. Bueno, eso es básico lo que comentas Ángel. Por un lado, recordar y reiterar el mensaje de no salir de casa, puesto que es la mejor manera para poder frenar esta epidemia del coronavirus, y no salir de casa de forma responsable. No decimos que no puedas ir a comprar o no puedas ir a la farmacia o no puedas hacer un seguimiento, una atención a un familiar con algún tipo de discapacidad. Lo importante es ser responsables y quedarnos en casa. A la hora de comunicar las decisiones que están tomando los diferentes alimentamientos, como puede ser esta decisión que ha tomado el alimentamiento y al comienzo, nosotros siempre tenemos disponible nuestra línea telefónica 010, que todo el equipo de funcionarios del Ayuntamiento de Alcomienda siga atendiendo. De hecho, de forma proactiva, el Departamento de Bienestar Social se está poniendo en contacto con las personas mayores para informarles de las decisiones que vamos tomando, y sobre todo, y lo más importante, para saber cuál es su estado, para saber si necesitan algo, hacerle una atención psicológica, pero desde luego el Ayuntamiento de Alcomienda no va a estar aquí más ningún recurso para que toda la información que se genere diariamente, todas las decisiones que estamos tomando, informemos de forma puntual a nuestros vecinos. Y a todo ello, todas estas medidas vienen a sumarse a las medidas que se están poniendo en marcha a nivel autonómico y a nivel nacional de todos los teléfonos que hay de información, y sobre todo, que se mantengan muy atentos nuestros vecinos a los medios de comunicación, tanto radio, como puede ser medio de comunicación digitales, como puede ser televisión. Pues Miguel Ángel Arranz, vicealcalde de Alcovendas, nos ha comunicado que no se preocupen los vecinos de Alcovendas y los usuarios, por ejemplo, del abono de deportes, de las escuelas deportivas, del pica, bueno, en general, de todos los talleres, cursos y demás, porque no van a necesitar pagar esos recibos mientras que estemos en el estado de alarma, e incluso en algunos casos se habilitará un sistema de devolución. Miguel Ángel Arranz, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte. A vosotros, muchas gracias Ángel. Gracias.